¿Qué tal? Bienvenidos a estos Vivienda en Verde y vamos a estar platicando, como ya lo saben, desde Ciudad, Vivienda, Crédito Hipotecario y el Mercado Inmobiliario. En este caso tenemos un especialista, un muy buen amigo ya de muchos años, Suri Atri. Querido Suri, ¿qué tal? Gracias Horacio, feliz de estar aquí contigo. Y bueno, tú como un especialista, como director de AMBAR, que es un grupo especializado en Mercado Inmobiliario, vamos a estar platicando qué es lo que está pasando, qué oportunidades hay, qué desempeño ha tenido el mercado. Y empezamos, ¿te parece? Perfecto, adelante. Ahora, desde esto que ha pasado, este boom que hubo con el sector inmobiliario en los años recientes, y pareciera que este año con el cambio de gobierno bajó un poquito la tendencia de crecimiento, ¿cómo ha ido este cambio de gobierno en función del mercado inmobiliario? Es normal, es natural que a raíz, cuando hay campañas políticas, cuando hay campañas, la gente sin duda está a la expectativa de qué va a acabar sucediendo. ¿Qué partido va a quedar? ¿Realmente si lo que están prometiendo va a acabar cumpliéndose? ¿Cuáles son las nuevas propuestas que va a haber una vez que estén ya en el gobierno? Y sin duda eso, las inversiones, sin duda alguna, las inversiones se paran o se hacen más conscientes hasta el momento en que se tiene una mayor certeza. Ya que se tuvo quién es el ganador, ya que existió el nuevo plan de desarrollo, el nuevo plan de vivienda, todo eso da certeza y la gente, los desarrolladores, los constructores que tenían proyectos, terrenos o tenían pensado comprar un terreno, ya lo hacen y ya contemplando, sin duda, al menos un panorama de seis años que pueden tener una cierta tranquilidad de cuál es la tendencia y cuál es el camino. Bajó al principio del último año, cada vez la gente está tomando una mejor velocidad, un mayor ritmo, ha sido cada vez constante y ascendente y eso ha permitido que se tengan ahorita muy buenas oportunidades ya de desarrollo, de construcción ya, no nada más en la Ciudad de México, en el Estado de México, sino ya a lo largo y ancho del país. Ahora, el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario es un tema complejo, es un tema complejo porque en ocasiones nos cerramos y pensamos que lo inmobiliario es la vivienda, casas y departamentos y en realidad por inmobiliario tenemos espacios comerciales, hay locales comerciales, hay instalaciones turísticas, obviamente hay parques industriales, hay un mundo de cosas relacionadas con el ámbito inmobiliario y todo eso, todo eso tiene diferentes desempeños porque yo imagino que con esta desaceleración que hubo por un poquito de inquietud por el proceso político que vivió el país el año pasado, ¿tú qué sectores crees que se alentaron más y qué sectores a lo mejor tuvieron mejor desarrollo? En la parte que tuvo un mejor desarrollo, sin duda son la vivienda y sobre todo la parte de oficinas. ¿Oficinas también? Ahorita ha regresado con una gran fuerza, con un paso muy firme y puedo decir hasta veloz, la construcción de nuevos proyectos de oficinas, lo podemos ver en Reforma en la Ciudad de México, lo podemos ver en Santa Fe, lo podemos ver en Insurgentes, lo podemos ver sobre Periférico, por ejemplo, ha habido una construcción, un adelanto en lo que tiene que ver con la materia de oficinas y ha sido muy bien recibido, siempre ha habido una muy buena demanda, más hablando de lo que tiene que ver hoy en día con los parquímetros, que obliga ya a que tú tengas tu oficina, puedas tener la tranquilidad de trabajar en tu oficina y poder tener tu coche dentro de tu edificio. La parte que más se ha alentado, sin duda alguna, ha sido la cuestión hotelera y bueno, eso es algo que poco a poco se va a tener que ir caminando con un poquito de paso más avanzado, pero sigue muy lento todavía. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esto que es de oficinas? Vamos a ir a hablar, ya tenemos un especialista, platicamos, vamos a sacarle jugo para ver qué es lo que pasa con los segmentos inmobiliarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con oficinas? Hubo un buen desempeño y en este momento un buen desempeño y un boom de oficinas. Sí. ¿Pero en qué tipo de oficinas? ¿En las baratas? ¿En las de precio medio? ¿En las caras? ¿Qué tipo de oficinas son las que se están moviendo bien en el país? Las que se mueven bien son oficinas triple A, las que tienen certificaciones. ¿Lo más caro? Lo más caro. Ándale. Sin duda. El gobierno es un muy buen cliente, el gobierno está ansioso de tener oficinas, sin duda sustentables, verdes. Están muy conscientes de esa parte en todos los ámbitos de gobierno. Empresas multinacionales, empresas nacionales quieren buenos espacios, buenos diseños arquitectónicos, que sean respetuosos de los recursos naturales. Sin duda se meten ya mucho a eso, sobre todo porque son lineamientos internacionales. La ONU misma está haciendo ya lineamientos y parámetros de qué se puede considerar tanto vivienda como lugares de oficinas sustentables. ¿Qué hay criterios? Hay criterios, por ejemplo, hay una certificación LED. Correcto. Que es la que nos dice qué edificios tienen mejores condiciones para ahorro de energía, para uso más eficiente de agua, por ejemplo. Ahora, la buena noticia es que si Suri nos platica que se está moviendo muy bien en una forma acelerada el mercado de oficinas de tipo triple A, es una gran noticia para el país porque si hay una gran demanda de metros cuadrados de espacio, significa que se están generando empleos. Claro, seguro que sí se están generando empleos, hay muy buenas expectativas, los ojos del mundo están regresando a México. Afortunadamente pasa un proceso diferente en México y es el siguiente. Primero, en el resto del mundo hay una buena percepción de México y empieza a aumentar. A raíz de que en México comenzamos a ver que hay una buena percepción en el mundo, nos regresamos a ver y decimos, bueno, estamos en una muy buena oportunidad, vamos a hacer bien las cosas, estamos en el mejor momento posible. Y a raíz de que nosotros vemos que nos ven bien, comenzamos a hacer mejor las cosas y nos tratamos de apurar. Y es por eso que vemos que ya va a venir una inversión extranjera directa mucho más fuerte de muchos países. Acá va a estar el señor presidente en China, en Asia, y nos ven con muy buenos ojos, están muy interesados en invertir y hay que darles al menos lo básico. Y lo básico es un lugar donde puedan llegar a trabajar y ellos puedan hacer bien las cosas. Es que el desarrollo económico genera una necesidad importante de metros cuadrados. 100%. Porque si hay desarrollo económico, pues tú en la medida que ganamos en lo personal, ganamos un poquito más de dinerito, pues necesitamos una casa. Y cada casa a lo mejor genera una demanda, un determinado número de metros cuadrados, de escuelas, de comercios, de oficinas. Y esa dinámica económica es lo que hace que el sector inmobiliario tenga este boom que afortunadamente estamos viendo. Entonces, estamos con un experto, con mi buen amigo Zuri Atri. ¿Qué te parece, Zuri, si vamos a nuestro primer corte comercial y de regreso platicamos de eso? De los nuevos nichos de mercado, nos platicas un poco quizá de centros comerciales, de vivienda. Y seguimos con este tema con un especialista en desarrollo inmobiliario. Vamos a un corte y estamos con ustedes en un momento. Estamos en Vivienda en Verde, platicando de todo este gran mundo del sector inmobiliario. Y ya saben, vamos a estar en el programa, pero estamos en contacto con ustedes. Sigan a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba Horacio-BajoUrbana. Siganos por ahí. Y estamos platicando con Zuri Atri. Platicábamos de que esta demanda de metros cuadrados es generada por la actividad humana. O sea, si hay una persona que tiene más ingreso, a lo mejor acaba teniendo disponible para comprar comida en la calle. Y eso hace que surja una necesidad de metros cuadrados de restaurantes. A lo mejor tiene dinero para irse a meter a un centro comercial. Surge necesidad de metros cuadrados de centros comerciales. ¿Esto cómo lo ves tú como especialista en este mercado? Hemos tenido ahorita el beneficio de que se está creando un boom virtuoso en el aspecto de que al haber vivienda, y ahorita sin duda la vivienda vertical ha sido el parámetro a seguir, va de la mano de centros comerciales, va de la mano de hospitales, va de la mano de escuelas, va de la mano de lugares en donde tienen que tener todo a un determinado número de metros o de kilómetros alrededor. Tienen que tener todos los servicios. Y eso permite que pueda haber un mayor desarrollo, no nada más para la gente que se dedica a la construcción de viviendas, sino a la gente que se dedica a la construcción de oficinas y todo lo demás que pudiera de ahí contener. Es muy importante mencionar que todos, o la mayoría de los mexicanos, lo que buscamos o el ideal es vivir y trabajar a una distancia corta. Eso es algo que, vaya, es calidad de vida. Y sin duda, cada vez es más difícil por las distancias que se tienen que recorrer en México, pero sin duda, cuando puedes tener esa oportunidad y lo puedes pagar, lo vas a hacer. Ahora, cuando no se puede pagar, que también es otra cosa que está pasando, que México, como el resto del mundo, hemos tenido muchas ciudades grandes con ciudades satélites, que vemos que alrededor de la Ciudad de México hay una serie de zonas conurbadas lejos. Eso ya se hizo. Ahora, lo que se puede hacer es que esas ciudades pequeñas, que están como satélites de las grandes ciudades, pues ya tienen su propia dinámica. Yo imagino que una zona como Zompango, en el Estado de México, que ya a lo mejor hay 100 mil nuevas viviendas, esas 100 mil nuevas viviendas requieren parques industriales, centros comerciales, escuelas. Es así, ¿no? Sin duda, una de las grandes razones es por eso el circuito exterior mexiquense, que une a toda esa parte del Estado de México y no nada más al Estado de México, sino uno le puede dar la vuelta al DF y acaban siendo ciudades satélites que se van conectando unas a otras y sin duda empiezan a tener lugares intermedios en donde pueden tener los centros de abastecimiento los servicios que necesitan para esas áreas. Y sin duda tratan de hacerlo hoy en día muy apegados a toda la parte verde, sustentable, y están cada vez más conscientes de todo eso. Ahorita que hablaste de Zompango, sin duda alguna, todos los lineamientos que está haciendo el Infonavit con la hipoteca verde, sin duda son lineamientos que no nada más en ese ámbito, sino en el LED, con lo que tiene que ver con oficinas, en todos los ámbitos hay esa parte de que se cumpla con lineamientos sustentables. Tú platicabas hace rato que tenemos un buen momento para el mercado de oficinas y que buena parte de eso está jalando con oficinas AAA. Sí. Sin embargo, yo me imagino que si hay una empresa, no sé, una empresa multinacional, General Motors, por decir, que requiere 10.000 metros cuadrados de oficina en un edificio AAA, eso también genera una demanda de metros cuadrados para sus proveedores. Que a lo mejor su proveedor, que puedo ser yo con mi empresa, a lo mejor necesito 500 metritos o 100 metritos, en un edificio ya no AAA, sino A o B. Es así también, ¿no? Es correcto. Realmente la gente busca para abatir costos estar lo más cercano posible a sus proveedores o a sus proveedores. En este caso, sin duda hay de todo. La mayoría de los edificios ahorita, bueno, al menos en las avenidas principales o en las zonas principales, sin duda han sido AAA, pero hay AA allá, hay edificios chicos, acoplados, en donde necesariamente hay empresas que le dan servicio a empresas muy grandes o multinacionales y ellos necesitan 50, 100 o 150 metros. Y ellos, su presupuesto o al tener una oficina extra que no sería su matriz, pueden tener una oficina A o AA que sin ningún problema la pueden pagar, es costeable, dan un mejor servicio y sin duda esté cerca de donde tienen que hacer su trabajo. Ahora, ¿ustedes en AMBAR son especialistas en rentar y en vender? ¿O cuál es el expertise mayor de ustedes? Mira, tenemos varias ramas importantes. La primera de todas es nosotros armamos proyectos de inversión inmobiliaria en donde incluimos a lo que son inversionistas que buscan hacer inversiones sólidas, patrimoniales o vaya, con un determinado periodo de vida, mediano o corto plazo, en donde nosotros armamos el proyecto completo y lo sacamos. La segunda parte donde hacemos es damos consultorías a empresas y a constructoras y desarrolladores. Entonces, hemos hecho consultorías ya en México, en el Estado de México, en Quintana Roo, en Veracruz, en Hidalgo, en fraccionamientos campestres también nos hemos especializado en dar consultorías. Y el otro es personas comunes y corrientes, de a pie, como nosotros, en donde tienen una propiedad, la quieren rentar y es su patrimonio. Y uno es la obligación de uno hacerlo con profesionalismo porque es el patrimonio, no es poco dinero, es la mayor parte del ingreso con el que nos hemos esforzado toda la vida. Sí, claro. Y este tema, el primero, de armar proyectos es muy interesante porque normalmente en una economía como la mexicana, donde hay mucha gente que poco a poco en este momento está ganando dinero, de repente tiene la intención de invertir. Y hay mucha gente que dice, voy a hacer casas y voy a echarme de lana. Y no les va bien. Y no les va bien porque lo hacen por su cuenta sin ser expertos. Entonces, yo quiero suponer que lo que pasa es que si hay el clásico ejemplo del dentista, que gana mucha lana siendo dentista y va y la pierde toda en un proyecto inmobiliario mal pensado. ¿Tú le ayudarías a que esto no pasara? Sin duda, nosotros, en vez de que lo haga de manera personal y sin la experiencia de vida, nosotros al tener todo el camino de la experiencia, desde la compra del terreno, qué se tiene que hacer en el proyecto para que sea rentable, cuál es el mercado meta, cuál es el mercado objetivo, qué es lo que ellos están buscando, qué camino necesita la gente para comprarlo o rentarlo, con créditos hipotecarios o cómo ayudarlo, qué se tiene que hacer en la notaría y cuáles son los resultados del negocio. Todo ese camino nosotros ya lo hemos recorrido y ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, probablemente el dentista o alguna otra persona conoce algunas partes de a oídas o tiene un hijo arquitecto que lo quiera aventar, hacerlo por primera vez, pero no tiene esa experiencia. Y jugar con el patrimonio hoy en día, siempre, pero hoy en día, a veces es más riesgoso. Es muy riesgoso y muy triste que luego uno ve, a mí me llama, tengo un problema con un edificio que no puede vender, primera. ¿Y tú cómo qué haces haciendo edificios? Si yo te conozco y eres veterinario, el primer error. Y segunda, no es que tengan un problema con un proyecto que no pueden vender. Tienen un problema con un proyecto que hicieron mal y que no es vendible. Seguro. A lo mejor escogieron mal el terreno porque no lo escogieron. Hay mucha gente que hace un proyecto porque heredaron una casa de la abuela, ¿no? Es correcto. Y un punto muy importante o de los más importantes también, ellos podrán arriesgar su patrimonio en hacer algo mal. Les puede salir bien, les puede salir mal. Pero el que lo va a comprar o lo va a rentar, ese sí es muy grave. Empinan a terceros. Es gravísimo. ¿Qué te parece si con este mensaje y con esto de platicar de los proyectos de inversión, nos vamos al último corte comercial del programa y regresamos para cerrar con este tema. Adelante, por favor. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Ya saben, si quieren ustedes, están heredando un terreno y son veterinarios, esto les va a interesar. Estamos de vuelta en Vivienda en Verde y nos quedamos con una pregunta. ¿Es usted dentista? ¿Esto les va a interesar? Y me dirán, ¿por qué me pregunta que soy dentista? Porque es muy común en los años recientes del boom inmobiliario que muchas personas, profesionalistas exitosos, decían, bueno, soy exitoso en lo mío, el negocio que sea, voy a invertir, quiero invertir en ladrillos, quiero invertir en casas que seque. Que es un, escuché que es un buen negocio. Y mucha gente de repente decía, pues voy a tumbar mi casa y voy a hacer algo que se lo voy a vender. Y sopas que se avientan y que les va mal. Y hoy estamos en este momento del sector donde, en efecto, hay un boom, hay un nuevo boom, pero donde estas personas que improvisaron les ha ido muy mal, ¿no, Suri? Sin duda alguna es un riesgo. Y si se quiere hacer, nada más hay que saberlo hacer. Al igual el tema de los dentistas, uno va con un dentista que tiene una cédula, que tiene un prestigio. Pero al igual con alguien que se dedica a bienes raíces, o alguien que se dedica a la construcción, uno no arriesga su boca, su dentadura, tampoco va a arriesgar uno su patrimonio. Sí, claro, claro. Simplemente hay que hacerlo bien, hay que acercarse con gente que sabe. Y si uno quiere invertir es bueno, pero más importante es la seguridad de la inversión. Sí, sobre todo porque en este negocio, es un negocio muy noble el inmobiliario, es un negocio, ciertamente a todo mundo le gusta invertir en ladrillos, porque es un negocio de largo plazo, pero lo vemos hasta en lo personal. Hay muchas personas que dicen, voy a comprar un departamento que no necesito, lo voy a comprar como inversión, porque estoy seguro que con la mensualidad se va a pagar la hipoteca. ¿Eso es cierto? Sin duda sí, hay que saber seleccionar un inmueble y todo dependería ahí de hacer una mezcla entre el enganche que se necesita y poder contemplar que las mensualidades del arrendamiento sin duda puedan ir más o menos emparejadas con lo que se tiene que ir pagando en el banco, teniendo la reserva de que siempre esté rentado. En el momento en que no esté rentado, se tiene que tener desde el principio cierto de que se tiene que contar con una parte de dinero reservada para pagar determinadas mensualidades. O sea, negocio fácil no es. Fácil no es, simplemente hay que hacerlo con cabeza. Muraleja, también hay que pensarlo bien. Y desde ahí parte el tema de la inversión inmobiliaria. Hay gente que quiere, voy a salirme de mi casita y voy a rentarla y voy a ganarme una lana, tiene que pensarlo muy bien. Hay gente que toma opciones mucho más arriesgadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este mercado que vemos que en la Ciudad de México están empezando a proliferar otra vez los centros comerciales? ¿Cómo va este mercado? Muy bien, sobre todo porque había un retraso muy importante. Al igual que hay un retraso en vivienda de muchos años y de muchas viviendas, hay un retraso en centros comerciales, en centros comerciales de zona, centros comerciales de colonia, centros comerciales chicos, centros comerciales medianos y grandes. Cada uno de ellos tiene ciertas características que van cumpliendo diferentes necesidades de la gente que vive ahí. Algunos serán supermercados, algunos serán tintorerías, algunos serán farmacias, pero todos ellos en conjunto permite que la gente que viva en esas colonias realmente tenga todos o la mayoría de los servicios dentro de donde vive. Eso es calidad de vida, eso es tranquilidad y eso sin duda hace que tenga un mayor plus valor cada una de las propiedades que viven ahí. Los centros comerciales van en ascenso y hay muchos casos en donde se ha demostrado eso a lo largo y ha hecho la república. Ha habido centros comerciales, por ejemplo, ahorita se acaba de inaugurar uno en Campeche, que es un estado en donde prácticamente muy poca gente ha volteado a verlos. La gente de Campeche tenía que ir a Yucatán a hacer sus compras, hoy en día ya lo puede tener ahí y hay muchos estados y ciudades en donde ya han tenido esos beneficios. Es que decíamos, el desarrollo económico hace que mucha gente pueda, por ejemplo, salir y comprar un café o salir y comprar una pizza y platicando con los grandes inversionistas de estos negocios, me entraba el otro día que uno de los grandes obstáculos para seguir abriendo más y más locales de café, más y más locales de pizzas, es que no hay locales. Es increíble. En las ciudades importantes del país, poco a poco vemos que hay una gran demanda, entonces si hubiera inversionistas pequeños y medianos, que es la ventaja, que no estamos hablando del gran centro comercial de 20 hectáreas, sino estamos hablando a lo mejor del pequeño centro comercial de 10 locales, ¿no? Es correcto. De hecho, esa es una de las partes que ha ocasionado que los constructores y desarrolladores de centros comerciales, debido a que hay esa escasez de locales, en el momento en que hacen un centro comercial, como tú lo mencionas, de 5 o 10 locales, hacen un contrato, un convenio verbal o escrito, en donde el siguiente centro comercial de esos 10 locales van a estar ellos mismos, porque ellos mismos lo necesitan, entonces es una relación mutuamente fructífera que se ha desarrollado muy bien. O sea, ya pueden mandarle que sur y mande factura, porque ya con ese consejo inmobiliario, si quieren invertir y alguien tuviera la capacidad de hacer centros comerciales bonsai pequeñitos, bien hechos, pueden tener la seguridad de que hacen uno bien, para los siguientes tendrían listas de espera, para que las mismas personas que rentaron o compraban los primeros, la entrevían sin duda, ¿no? Sin duda alguna, tenemos ejemplos de Health Center, un Health Center que estaba en la Condesa, ahorita ya se está reproduciendo en varias partes de la Ciudad de México, igual, y van de la mano todos. Yo estaba viendo, por ejemplo, uno de los temas, hay un par de pizzerías muy importantes, nuevas en la Ciudad de México, que el gran obstáculo que tienen para crecer es que no encuentran locales. No es fácil encontrarlos. O cafeterías importantes, estamos hablando de marcas tan renombradas como Starbucks, no encuentran locales comerciales para seguir con su plan de expansión. Lo lograron hacer hasta cierto momento y a partir de ese punto, sin duda se ha complicado y están como locos buscando. Por eso esa relación sin duda es interesante. ¿Qué es la riqueza? Es la riqueza detonadora del movimiento económico que hace el sector inmobiliario, es la magia del sector inmobiliario, que por ejemplo vemos que está haciendo un corporativo inmenso aquí en la Avenida Reforma, Grupo Bancomer, que va a ser su corporativo, luego que va a ser el edificio más alto de México, van a ser no sé cuántos pisos, no sé cuántos metros cuadrados, no sé cuántos miles de empleados. Esos miles de empleados todos los días van a bajar por un café, a buscar comida, a buscar una tintorería, a buscar salones de belleza y toda esta gran cadena productiva que les tiene que dar servicio necesita locales. Sin duda necesita locales, de hecho Reforma se ha hermoseado, ha cambiado realmente de una manera radical y bueno, Reforma está preparado para ese tipo de edificios. Hay hoteles, hay centros comerciales, hay restaurantes y está preparado para ese tipo de edificios. ¿Qué es lo que tú dices? Se necesita, el que va a trabajar tiene su hora de comida y tiene que haber también diferentes opciones, diferentes precios, una diferente gama en donde todo el tipo de personas que trabajan en una compañía pueda tener acceso a restaurantes, a cafeterías, a todos los servicios que deben de tener. Es interesante, pero al otro día platicando con una gran cadena de salones de belleza, ellos decían que necesitaban locales cerca de las oficinas porque hay gente, aquí no sé ustedes que nos escuchan en el interior del país, seguramente será lo mismo, que hay señoritas que llegan a las 6 de la mañana a peinarse, a peinarse, quieren literalmente que las peinen para entrar a trabajar a las 8 o a las 9, entonces, en fin, es un gran mercado esto inmobiliario. Nosotros les queremos dejar esto en los oídos, el interés por invertir, por pensar en que la inversión puede ser desde cuando vayan a rentar o si quieren juntarse para promoverse, puede. Entonces, Suri Atri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Horacio, a ti y a tu auditorio, siempre feliz de estar contigo. Compartiendo esa experiencia, de veras, Suri es un especialista que sabe mucho de esto y que siempre de forma desinteresada viene y plática. Y bueno, esto fue Y Bien en Verde, estamos con ustedes. Entonces, escríbanos, ya saben, arroba Horacio-BajoUrbano para los temas que les interesan. Díganos, ¿de qué quieren que hablamos? ¿A quién quieren que traigamos? Si quieren que Suri vuelva de nuevo con nosotros, y aquí estaremos para darle atención y respuesta a sus dudas. ¡Suscríbete al canal!